Estación terminal de Andresanín, Cali, avenida Ciudad de Cali con 19, siguen los enfrentamientos de la policía, escuchen, le están dando bala a los muchachos, hay alrededor de unos 40 motorizados, pero están parados en la raya, ellos con piedra y los policías con bala, escuchen, hay detonaciones, para que los que están en este momento necesitan pasar por la ciudad de Cali, Andresanín se abstengan porque los enfrentamientos están bastante fuertes.